Bueno, vamos a grabar el, vamos a presentar mejor, un reporte de caso para complementar la clase del 30 de octubre del 2023 con estudiantes del caso clínico de paciente con patología linfo-hematopo-hematopo-hematopo-hematopo-hematopo-hematopo-hematopo. Entonces, el proceso es el proceso diagnóstico de quien les habla, versión Duque. Lo primero, pues decir que es un paciente de 68 años, sexo masculino, consulta por un cuadro crónico de tres meses, principalmente a fiebre, astenia, pérdida de peso, y refiere que inició con una fiebre espertina alrededor de 38, 38,5, acompañados calofrío, astenia, adinamia, pérdida de 10 kilogramos. De más o menos tres meses de evolución. Antecedentes personales, hipertenso, tratado con un atril, diabético, tipo 2, tratado con metformina, esfumador, con índice tabáquico, año de 30 paquetes, año. Al examen físico, tenemos tensión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria de 20, llamado la atención a palidez mucocotánea severa, no se encontraron adenopatías, y de pronto, difícilmente, al examen abdominal había esplanomegalia, pero por lo demás no había nada positivo. Entonces, recuerde que la primera apuesta es, la primera propuesta es que se haga un resumen de datos positivos. Y en este paciente tenemos relativamente poco, 68 años con un cuadro crónico, fiebre, escalofrío, adinamia, pérdida de peso, y palidez mucocotánea. Hasta ahí tenemos lo que tenemos en el paciente. La primera apuesta es que tratemos de ubicar el paciente en unos grandes síndromes, si los hay, ¿no? Y el primer síndrome que ubicamos es el síndrome constitucional. Digamos, síndrome febril con síndrome constitucional, donde lo caracteriza la fiebre, el escalofrío, la astenia, la dinamia, la pérdida de peso. Que lo que primero hace pensar es una enfermedad hematológica, vamos a ver los paraclínicos del paciente. Síndrome anémico, básicamente por la palidez mucocotánea. Y hasta aquí entonces tenemos que empezar a pensar en algunas cosas, algunas patologías de acuerdo a esos grandes síndromes, que no tenemos mucho tampoco. Lo primero es síndrome constitucional, hay que pensar casi todo siempre en enfermedad neoplástica, las primeras, los linfomas, las leucemias, linfoma Hodgkin, la leucemia linfática, la mieloide crónica, el mieloma múltiple y las enfermedades reumatológicas. Como la artritis reumatoidea del lupus eritematoso. Pero hay que pensar también de pronto en una patología infecciosa. Vamos a mirar con manifestaciones sistémicas. Obviamente el síndrome anémico, sea ferropénica, perniciosa, hemolítica, una anemia de enfermedad crónica. O también las leucemias, los linfomas como causa de ese síndrome anémico. Aparecen de pronto, si viéramos los paraclínicos que después los vamos a mostrar, el síndrome hemorragíparo, el síndrome linfoproliferativo y el hiperesplenino. Entonces, de pronto, para tener en cuenta algunos criterios diagnósticos relevantes para las principales patologías, esto lo tenemos que pensar acá. El linfoma no Hodgkin, la leucemia linfática crónica, que puede ser asintomática. El linfoma Hodgkin, que lo que predomina son las adenopatías, los ganglios, la hepatosplenomegalia, o sea, el síndrome linfoproliferativo. La leucemia mieloide crónica, que también en principio puede ser muy asintomática. Y el linfoma múltiple, que puede simplemente ser síndrome constitucional, dolor lumbar, fracturas, fenómenos osteolíticos. El lupus eritematoso, pues, la clínica de otro de los grandes imitadores en medicina, donde tenemos básicamente manifestaciones de fotosensibilidad, el lupus discoide, las poliartracias, las poliserocitis, el síndrome nefrótico, el síndrome anémico, el síndrome poliarticular. Recuerden que es una enfermedad autoinmune del colágeno, que también puede ser, aparecer muchas cosas. Acto seguido, después de hacer una, una, una identificación de posibles problemas con síndromes y causas, debemos pedir paraclínicos. Y aquí tenemos los paraclínicos del paciente, que definitivamente sí nos van a ayudar a enfocar mejor el paciente. Entonces, lo primero, tenemos un hemograma con una hemoglobina de 9, con unos leucocitos de 1.200. O sea, tenemos leucopenia con linfocitopenia, unas plaquetas de 50.000. Las tres series están comprometidas, una glucosa de 120, es un diabético, es una glucosa bien, creatinina 1.1, una albumina al parecer un poco baja de 2.5, una velocidad de cementación muy alta, y en el estendido periférico hay linfocitos con núcleo central anormal, presencia de formas inmaduras, el linfoblasto. El aspirado de médula ósea y una infiltración difusa por linfocitos atípicos de aspecto monogórbico, y en el inmunofenotipo, la población infol de CD19 y CD20, cadenas ligeras de capa restringida, y el estudio citogenético, un cariotipo 46XY, con una traslocación T en el cronosoma 11 y 14. El TAC de toras, abdomen y pelvis reveló adenopatías múltiples mediastínicas, retroperitoniales y mesentéricas con esplenomega. Muy bien, entonces, ya con estos paraclínicos, sumamos más posibilidades, sobre todo de problemas, enfocado por problemas. Entonces, aquí nos aparece el síndrome constitucional que ya lo habíamos mencionado, la palidez mucucotana, entonces ya aparece la anemia corroborada por la hemoglobina, no tenemos desafortunadamente aquí, ¿qué pasa con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina para poder clasificar la anemia? Pero tiene anemia, leucopenia y trombocitopenia, que es la que aparece acá, una leucopenia con linfocitosis. Y la velocidad de cementación muy aumentada. El frotintestentido periférico nos aparece en las formas inmaduras y aparece el estudio citogenético con traslocación y aparece el síndrome linfoproliferativo por las anemopatías en el TAC, tanto mediastínica, retroperitoneal y mesentéricas, con la esplenomega. Entonces, aparece un síndrome de hiperesplenismo también. Muy bien, aquí están los síndromes adicionales. Un síndrome marraquíparo por trombocitopenia, un síndrome linfoproliferativo, que nos lo da la leucopenia con linfocitosis reclativa, las adenopatías, la esplenomega. Un síndrome de hiperesplenismo, anemia, trombocitopenia y leucopenia, secundaria secuestro de esplénico por esplenomega. Y entonces, después de esto, empezamos a aplicar leyes diagnósticas. ¿Y cuáles son las leyes que aplicamos? La primera, la ley de lo más frecuente, y aquí tenemos. Entonces, de acuerdo a las leyes diagnósticas, tener en cuenta la ley de lo más frecuente, la ley donde hay mayor prevalencia y frecuencia, y cuáles son las principales patologías que debemos considerar. Y lo primero es una leucemia linfática crónica, que es la leucemia más frecuente en adultos mayores de 50 años, con una media de 70 años, el paciente tiene 68, y la principal sospecha debe ser esta. Lo segundo, el linfoma no-Holkin, es el linfoma más frecuente en adultos, representando alrededor del 90% de los linfomas. Dentro de estos linfomas, el más prevalente es linfoma de impulso de células B, debe considerarse como un diagnóstico diferencial. El otro es el mieloma múltiple, que es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. La mediana es 65-70 años, aunque es menos probable que la leucemia linfática crónica no debe descartarse tampoco. La anemia ferropénica es la causa más común de anemia, especialmente en mujeres en edad fértil. Sin embargo, hombres mayores no suele ser la primera causa de anemia, o mejor, la primera puede ser la anemia anormocítica crónica. La otra es la anemia perniciosa, que es más frecuente en adultos mayores, pero los hallazgos analíticos no suelen una anemia megaloglásica. Habría que tener el volumen corpuscular media y laoglobina corpuscular media para poder tener. En conclusión, por prevalencia, ya hemos sospechado una leucemia linfática crónica, seguida de un linfoma no-Holkin y un mieloma múltiple como posibilidad de diagnóstico. Por ley de prioridad, considerando las patologías que pueden comprometer más la vida del paciente y el inicio precoz de tratamiento, entonces, ¿qué consideramos? Lo primero, la leucemia linfática crónica, o sea, que es la prioridad y la más frecuente. Esa es la pérdida. En estadios avanzados y sobre todo estadios 3-4, se asocia a mayor riesgo de complicaciones. Y aparición de enfermedades intercurrentes, infecciones, anemia y crombocitopenia severa, que puede dar lugar, obviamente, a hemorragias y eso. El linfoma no-Holkin es otra por ley de prioridad. El linfoma difuso de células de grandes, por crecimiento rápido, diseminación extragandionar, muy mal pronóstico tiene. La leucemia mieloide crónica, aunque menor probabilidad de la citología, puede ser no tratada, puede llevar a la muerte en pocas semanas. Requiere diagnóstico e intervención rápida. Y la púrpura trombocitopenica, causa de trombocitopenia, isquemia de órganos por microambiopatía, es una emergencia, o sea, habría que pensar y descartarla, pero pues en este paciente tenemos otras cosas. El mieloma múltiple, en estadios avanzados puede dar lugar a incoficiencia renal, carcancemia e infecciones potencialmente mortales. En resumen, las entidades que son más urgentes a descartar, si siguen siendo las mismas, más frecuentes, que son leucemias agudas, linfomas agresivos y el mieloma múltiple. Por ley de la parsimonia, o sea, ¿cuál sería la patología que explica la mayoría de los signos o síntomas? Entonces, esta ley, recuerden que también se llama la ley de Ockham, porque fue el que la describió, en donde básicamente la patología más simple, que explica todos los síntomas, puede ser una sola y puede ser una leucemia linfática crónica, que es la más frecuente. ¿Cuáles son los hallazgos que explican esa leucemia linfática crónica? El síndrome constitucional, las citopenias, la linfocitosis monoclonal B, las adenopatías y la sedimentación aumentada. Otras patologías como linfoma no-Holking, leucemia aguda, mieloma múltiple, no justifican adecuadamente el conjunto de las esperaciones que este paciente tiene. De acuerdo al principio de parsimonia, la leucemia puede ser la que mejor explique todos los síntomas del paciente. Por ley de Agatha Christie, entonces tenemos lo primero, la escena del crimen, ¿cuáles son las estructuras o sistemas comprometidos? Entonces, tendríamos la médula ósea, los cambios linfáticos, el vaso y la sangre periférica. Esa es la escena del crimen. El arma homicida, en este caso, es la causa de base de transformación neoplásica clonal de linfocitos B que adquieren la capacidad de proliferación autómna e infiltración a los tejidos. La denominada célula asesina son los linfocitos T monoclonales, CD5 y CD23, con restricción de cadenas ligeras capas. Estas células presentan un crecimiento descontrolado por acúmulo de mutaciones que ya lo vimos en el paciente como son la traslocación T11 y 14 hallada en el paciente. Algunos factores de riesgo que tiene el paciente, la avanzada es un cómplice, el sexo, los hombres es un cómplice, la raza en personas de raza blanca, el paciente es de raza blanca, no tiene antecedentes familiares, no tiene exposición a químicos, no hay infecciones virales, no hay enfermedad autoinmune, el síndrome genético no está diagnosticado, la radiación y anosante tampoco, ionizante y los factores inmunológicos o padecer otros cánceres, el paciente no tiene, o sea, solo tendría esos tres cómplices. Y para terminar, la explicación fisiopatológica del cuadro, podríamos hacer un resumen grande diciendo lo siguiente. Entonces, la anemia, perdón, el síndrome constitucional, fiebre, pérdida de peso, astenia, es debido a liberación de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1,6, y factor de necrosis tumoral por parte de los linfocitos B y que da respuesta a una respuesta inmune del paciente. La anemia es por infiltración a medeula ósea de células leucémicas que desplazan y suprimen los precursores eritróneos. La trombocitopenia, lo mismo, y por el, también por el fracaso medular y por el hipersplenismo, o sea, el secuestro en el vaso de los, de las plaquetas. La linfocitosis por proliferación clonal de linfocitos B anormales que salen a sangre periférica y las adenopatías y esplenomegalia por infiltración de tejido linfoide por células leucémicas. La sedimentación es por una respuesta inflamatoria del individuo. Ahí está la explicación. En conclusión, la diseminación e infiltración de los órganos con proliferación monoclonal de linfocitosis y la base fisiopatológica de la leucemia linfática crónica que este paciente tiene. Aquí simplemente para recordar cuáles son las vías de una célula pluripotencial, perdón, que se convierte en una célula STEM y por una vía va a células linfóides y por la otra vía va hacia todas las líneas leucocitarias. La vía linfóide viene de la célula pluripotencial donde básicamente están los linfocitos B y los linfocitos T que se producen en el timo. Estos son los que liberan teleoquina 6, teleoquina 1, las células killer y por la otra vía están la producción de cada una de las líneas celulares. En este caso la línea que está afectada es esta. Conclusiones diagnósticas. Básicamente diagnósticos sindromáticos los que ya tenemos. Constitucional, anémico, síndrome linfoconliferativo, topográfico, médula ósea, gámenes linfáticos y sangre y específico una leucemia linfática crónica de células B avanzada. Muchas gracias. Espero les sirva de referente para cómo hacer diagnósticos juiciosos en pacientes que son complejos. son. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.